Dios te va a poner a ti enfrente la persona que te hirió en un tiempo, para ver cómo te va con él. No he dicho que si tu corazón quiere o no quiere, usted le va a decir a su corazón, mira corazón, sométete, sométete. Porque yo ahora soy nueva criatura y tengo que amar a mis enemigos y bendecir a los que me persiguen. Ay, alabanza, alabanza. ¿Cuánto me están entendiendo? No, porque yo estoy lleno de la gloria de Dios. Lo único que a fulano, mire pastora, no me lo siente cerca. Y no, pero que eso no es así. Tienes que, escúchame, tienes que saber perdonar. Tienes que ponerte de acuerdo. Mire, yo le voy a decir una cosa. En cuanto a mí, y ese ni a ten se refiere, yo no tengo enemigo. Yo no lo tengo. Yo no, yo no. Porque si yo veo a los que me han hecho a mí la guerra hasta morir, y lo veo ahí, Dios sabe que si depende de mí su bendición, la van a tener en abundancia. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y no lo digo ni qué por decirlo. Dios lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque yo no le permito a ninguna cosa pasada que está en que es lo que está delante de mí. Cuando usted no aprende a perdonar, usted le está dando permiso al pasado de que influya a su destino. Pero ¿y qué es esto? Eso no se permite aquí. Dile a tu vecino, se va a lo viejo. Entramos en lo nuevo de Dios en este tiempo. Aleluya. ¿Estamos entendiendo esto hoy? Entonces, hay que ordenar... Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí hay gente que deberían de hacer dos o tres llamadas. Después de este discipulado. Mira, fulano, yo te voy a decir la verdad. Yo soy cristiano. Y yo entiendo como que esta enemistad entre tú y yo desde hace muchísimo tiempo, esto no puede seguir. Si tú me necesitas, llámame. Voy a estar orando por ti. Mira, le da una galleta al diablo tú. Que no queda con deseo de volverte a ver la cara jamás a ti. ¿Habrá alguien que entienda esto hoy? Pero mientras usted acaricia eso y no se busque gente que lo entiendan. Venga acá, tú no sabes que yo te quiero contar lo que me pasó. Porque mira qué fue lo que me pasó. Fue que me hizo la guerra durante tanto tiempo. Mira, me dejó criar a estos muchachos solas. Mira, que me hizo esto. Ya yo le estoy tocando el golpecito a dos o tres. No, que fue que habló mal de mí. Me dañó la reputación. Mira, te voy a decir una cosa. Que no te encuentres tú con una gente que te acaricie ese ego. Ahí es verdad, tú tienes razón. No te preocupes que Dios lo va a quemar. Te lo va a partir en dos. Eso no es evangelio. Ore por él. Búscate una gente que te diga, yo sé que tu carne no quiere, pero llámalo. Y dile que tú no tienes nada en contra de él. Que si te necesita, que te busque. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Aleluya. Diga conmigo orden de Dios. Orden en mis emociones. Y también, oiga esto, orden en todo hábito pecaminoso. Renuncie. Saque todo lo que le contamina. Oiga lo que dice aquí. No soy yo que lo digo. Es la Biblia. Confíese en sus pecados unos a otros. También, si usted se ha puesto a murmurar un hermano. Y hablar, señores, la gente disfruta las murmuraciones. Hay gente que no son ni amigos. Y por encontrarse un enemigo en común, se hacen amigos. ¿Usted sabía? Y el otro día, a mí me pasó una situación. Vinieron donde me dije a contarme de una persona. Y yo dije, vamos a resolver esto ahora mismo. Vamos a llamar a la persona para que tú se lo digas. No, yo no quiero hablar con ella. No es con ella que quiero hablar. Lo que quiero es hablar de ella. Porque es siempre más fácil hablar del otro que hablarle al otro. Entonces, dile a tu vecino, aquí no aceptamos eso. Lo que tú no le puedes decir a alguien en la cara, no se lo diga en la espalda. Mira, sé real. No seas hipócrita. Lo que tú quieras decirle a alguien, díceselo. Pero díceselo en la cara. No por detrás. Eso no es evangelio. Porque déjame decirte una cosa. Tu plan debe de ser edificar, mi amor. Y si no es para edificar, ¿para qué que tú hablas tanto? Y si es para edificar, ve donde la persona que necesita ser edificada. No donde tú canchanchanas, que todo lo que tú le digas, es verdad, yo también lo vi. Ay, yo no lo vi también. Dile a tu vecino, mira, reprendemos al diablo aquí. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Ay, Dios mío. No, 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 no. Confesamos los pecados unos a otros. Amén. Cuando alguien se le acerque a usted y le diga así mismo, tú no sabes que yo no quería saber nada de ti. No se sienta mal. Dele un abrazo y le diga, wow, yo felicito tu valentía. Y usted va a decir, yo también le voy a decir que no quería saber nada. A ver, yo no puedo quedar con eso. No, vamos a sanarnos. Vamos a sanarnos. A veces somos muy rápidos juzgando lo que no conocemos. Usted se va a llevar una sorpresa, porque a veces la gente que usted ve por ahí dice que llena de arrogancia, usted la ve así porque no se le ha acercado. Y cuando usted lo trata a esa persona, usted dice, ay Dios, pero no es. Yo pensaba que era otra cosa. Y mira qué humilde es. Dile a tu vecino, tú tienes que conocerme, mi amor. No podemos juzgar lo que no conocemos, hermanos. Entonces, confesados sus pecados unos a otros. Y luego oren unos por los otros. Hagan eso para que Dios los sane. Ay. Hagan eso para que Dios los sane. O sea que si yo no confieso mi pecado, no hay sanidad. O sea que si yo no oro por mi hermano, no hay sanidad, no hay bendición, no fluyen las cosas. ¿Y por qué que esto yo llevo tanto tiempo orando por esto y no se me da? Parece que tiene que poner algunas cosas en orden. Amén.